Hola, muy buenas a todos, estamos ahí en un nuevo vídeo de Infinite Warfare, con Ricky Rex, ¿qué tal? Bien. Para jugar primera línea en pressing, un modo de juego que no se ha visto mucho en este juego, yo creo. Pero está bastante bien. ¿Te dan más puntos? Sí. No sé dónde tienen la línea, aquí. Un modo de juego en el que siempre salen del mismo respawn. En este mapa es bastante... Es imposible amarrarlos, ¿eh, tío? Es muy grande el respawn aquí. No sé, me ha venido por la espalda que ni me da cuenta. Aquí no puede chupar respawn ni nada. Bueno, es gigante la zona. Si tienen medio mapa como respawn. Y no pueden matarlos. Joder, me los han quitado todos. Cuatro resistencias. Venga, otra más. Bueno, pues nada. Eso es lo que pasa por chupar respawn. Sobre todo es lo que estaba haciendo. Tu torreta no, ¿verdad? Joder. Es a Banshee, chaval. Es que si no vienes aquí, no ves a nadie, ¿sabes? Es muy penoso esto. O recibe algo, ¿eh? Y además no puede... No puedes matarlos, ¿no? Sí, pero tienen bastante blindaje. Creo que es como si tuvieses un especialista activado. Pedazo de especialista. ¿Cuál es ese? No sé cómo se llama. Uno que tiene un escudo a lo bestia. Como el de Black Ops. Joder, es que... Voy a pasar, ¿eh? Porque... No se puede. Es que si intentas abusar... Es que cada vez que intentan ir, mueres. Como si tuvieses ahí el blindaje de la bestia. Otros intentan meter. Sí, métete en el sitio. Voy a hacerlo. Una vez que salen, ya está, ¿eh? Cuartos. Te voy a enrucar, hombre, mamá. Estas dos rondas para este. Hostia, pero no lo sabía. Creo que es rápido, ¿no? Creo que si salen del punto, te dan dos puntos por matarle. Y si están dentro es uno. Por eso no hace falta, 50 bajas para... Si los mata afuera. Y nuestro de spam, pues... Creo que era un poco más controlable. Pero ni idea, ¿eh? Pero creo que la primera línea era aquí. Que va, es incontrolable. Si tienen toda la casa entera para ellos. Lo fuerte es que bueno, a por él, ¿eh? La verdad, es que tiene toda la casa. Vamos, reventemos, eh. Es que es imposible matar. ¡Madre mía! ¡Apártate, apártate! No se puede, no se puede, no se puede. Ese tío es dios. Pero aquí no te lo marca. Aquí... Mierda, pírate. Sí, me piro. Va, hasta guardia. Espera, que mando a mi amigo. Para que acabe con ellos. ¿Vale? Bueno, he avanzado. Tío. Es que he pasado de disparables, ¿sabes? Creo que no han subido, eh. La vida que tienen ahí dentro. Porque antes los matábamos mucho más fácil. ¿Lo hemos jugado? Sí, sí, lo habíamos jugado antes. Eso se te comprueba con un cuchillo, tío. Porque es un cuchillo y a ver si lo pasa. No lo vas a matar, ya te lo digo. Es que ni el avión ni nadie puede matarlo. ¿Lo ves? No, no, que no se puede. ¿Qué cojones es eso, tío? Debo utilizar mi concentración, pero si no saben... Joder, encima me lo quito. Tío, eso es flipante. Hay un tiroteo para ahí. Qué bueno. Yo quito de las esquinas, que no me voy a meter ahí dentro. No vas a matarlo, así de claro. Pues le he matado. No sé cómo, pero... A de tirar de la cabeza. Ah, pues igual esa es la solución. Matar a los de tirar de la cabeza. Por probar. Joder, es que no salen, tío. Hay uno que es aquí romperme vacilándose, ¿sabes? De nosotros. Oh, con la escopeta les matas. Con la escopeta puedes entrar. Vale, no. Deja, pírate. Creo que los estaba matando porque estaba hispando en la cabeza. Yo no adentro, tío. Es un suicidio. Tío, sal de ahí. Es que pierdes un montón de balas, ¿sabes? Intentando matarlas. Joder, con la osa. Tiene un pedazo de calencia que flipas. Es que no sale este tío, ¿eh? Tío... ¿La has matado? No. Y un montón de tíos a la cabeza. Mira. La torreta. Joder, lo funde de la torreta. Es para verme, tío. No la he matado ni de coña. Ya, ya, ya. Yo estaba escuchando metiendo 50 balas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ha ayudado muchísimo con el canal. Y suscribiros en las redes sociales para perder los próximos vídeos del Infinite Warfare. Hasta la próxima. Yo. Tengo que� pido.